...contenta y bueno, entusiasmado por esta actividad que estamos organizando por el Octubre Rosa. Es una actividad que está organizada por la Asociación y Colegio de Fisioterapeutas. Están participando otras instituciones también como el Colegio de Psicólogos, de Nutricionistas, también la Caja de Seguridad Social de Abogados y el Círculo Médico. Y va a ser una jornada el día 28 de octubre, cae el lunes, desde las 2 de la tarde, donde va a haber un ciclo de conferencias. Van a participar varios profesionales de la salud, como una doctora mastóloga, fisioterapia, nutricionista, psicólogo, psico-oncólogo y también una abogada que va a hablar sobre los derechos y recursos de los pacientes oncológicos. La cultural entonces el próximo 28 de octubre a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde también va a haber una actividad de yoga y meditación y una clase de baile y vamos a cerrar con una coreografía que va a dar la licencia de Erika Deep con su cuerpo de baile. Va a ser dedicada a las pacientes oncológicas. Así que, bueno, pueden llevar su mantita o mat de yoga para poder tomar la clase de yoga. Y también va a haber una muestra fotográfica de una fotógrafa de Cafayate, que se llama Vestigios. Es una muestra que relata o retrata a las mujeres que han padecido cáncer de mama. Y cuenta historias, ¿no? Historias de fuerza, de resiliencia, de valentía. Así que, bueno, entusiasmadísimos y queremos que concurra toda la comunidad para poder compartir este momento.